Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, The Banshees of Inishering sigue a los amigos de toda la vida, Padraic y Com, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Com inesperadamente pone fin a su amistad. Un Padraic atónito, ayudado por su hermana y un joven isleño con problemas, se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero sus repetidos esfuerzos solo fortalecen la determinación de su antiguo amigo y cuando Com le da un ultimátum desesperado, los acontecimientos se intensifican rápidamente con consecuencias impactantes. Con algunos de los mejores trabajos de Martin McDonagh y un par de destacadas interpretaciones principales, The Banshees of Inishering es una delicia para sentirse mal finamente elaborada. La Banshees of Inishering es una delicia para sentirse mal fin a su amistad.